¿Qué le puedes aportar a mis ideas? Innovación, eso, reinventa de cosas nuevas, reinventa tu clase, ¿cómo la harías más divertida? Para que la gente la entienda, la gente la disfrute, participe, hazlo. Estrategias, el plan. El plan que utilicé no fue el más adecuado, entré frío, porque no tenías un background o un antecedente atrás de cómo era la cosa. Entonces tu plan no fue, entonces, plan B, cambié tu estrategia, pero para esto que se está no planificada, perder a uno, perder a dos, perder a tres, porque al final lo que tú buscas, quiero poner las estrategias, los planes, resultados, es llegar a los objetivos. Llegar mediante tácticas, porque tácticas es el instrumento de su movilidad, pero la estrategia es un plan, para llegar a los objetivos. ¿Está bien? Y mira qué interesante, planear el futuro. El futuro no existe, ¿cierto? No existe el futuro, pero yo puedo estar en mi cuadrito, ¿qué voy a hacer? Lo dije, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Y yo, bueno, yo no sé si me la voy a amanecer, así que, a ver qué pasa. Porque la gente piensa así, que bueno, como ya no existe, no sé si me la voy a amanecer. No, tu futuro con tu signo, ¿qué vas a dejar? ¿Qué vas a hacer todo el más? Eso es trabajar. Y lo último, que todos ustedes, que nos ocurrió ayer, todos nacemos líderes. Todos somos líderes. Entonces, ¿cómo hago yo para ser el mejor líder? De mi grupo, de mis profesores, de mis estudiantes, de todo. ¿Cómo hago yo para ser el mejor líder? ¿Está bien? Justo. ¿Y ahora la empanada? Está abriguando, está abriguando. Ya viene, ya viene. Entonces, mira aquí lo que dice. Todo acá, hermano, de hecho acá de moda, es que se habla de emprendimiento. ¿Sí? Emprender. ¿Cierto? Ahora todos los venerios son emprendedores. Todos quieren ser líderes, no sé qué van a ser, porque quieren ser emprendedores. Porque antes, en nuestro tiempo, ¿sí? Hablo de los que son, como yo, grupo X, que trabajan, perdón, gradúate para trabajar en una buena empresa. Para que trabajes parking. Pero ahora los pegados, como mi hijo y comitiva, son emprendedores. Tienen eso, tienen emprendimiento. Son emprendedores. Lo que es emprendedor no sabe qué hacer. Quiere decir como Jotin Viver, que la mamá lo grabó, y nomás hizo, y ahora le voy a hacer a la mamá Jotin Viver. Porque nomás tiene un talento. Tú tienes que, al final, oclusión, trabajar duro, tú, todos los días, todo el tiempo. ¿Sí? Se dice que hay 99% de transpiración y uno de suspiración. O sea, esa transpiración es el esfuerzo, trabajo, todos los días. Para eso, interesante, tienen que ir con la comunicación, escucha a la gente. A veces llego, ¡ah, Bernardo, el brazo! Escucha lo que está pasando. Ponle atención a la gente. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a aportar? Escucha a tu gente primero. No comienzas a decir cosas, sino a escuchar a lo que a la gente quiere. Razona. No todo el mundo razona igual. No todo el mundo piensa igual. Pero tienes que pensar, tienes que analizar lo que estás haciendo. Y por último, actúa. Si no hay esa parte de actuación, o de actuar, todo queda ahí. Mira esto. ¿Cuántos profesores han cometido errores? Uno. ¡Qué bueno! ¿Cuántos se llevan mal? ¡Tú! Ojalá la torre no quiera así. ¿Sí? De nuevo, pues. Esto no es, no es que van, ni nada, pero es que la apertura no se lleve bien, ¿no? Pero bueno, hay que apretar con vivir. Entonces, ¿qué dijo? Es que si yo cometí un error, no la juzguen en escala, cometíse tu error. ¡Ella se equivocó! Porque somos expertos. Ah, se equivocó aquí, acá ya ella. Todo lo que pasa a mí. ¿Sí? ¿No es lo interesante? Porque somos expertos de que cuando te buscan culpables, fuiste tú, fuiste tú, fue él, harías tú. Para eso, normas, no importa si el error fue administrativo, o con los profesores, o con algún estudiante. Sea humilde en admitir tus errores. Y yo me equivoqué. Señores, disculpe, que me equivoqué. Que contito tú. Deja la soberbia a un lado. ¿Qué soberbia? Porcuyo. Y todos los seres humanos, y más los panameños, sufrimos de eso. Entonces, yo, yo no me puedo equivocar. Yo humilde, me equivoqué. ¿Tienes razón? O acepto, me equivoqué. Ah, no, ¿cuál es el problema? Inteligente para aprender de ellos. ¿Qué aprendí con ese error que cometí? En no hablarle a... A Corneo hoy. Corneo, hola. Y madura para, madura, y maduro para corregirlo. La palabra, nuevamente, pero ahí creo que me decía alguien, la aurora. Esa palabra es maduro. No es la ya de... Eso es madurar. Dicen que las mujeres son maduradas. A los hombres no son maduradas. Yo lo dije ayer. Las mujeres son especiales. Inteligentes. Como con respuesta. Somos, pensamos diferentes. Somos humanos visuales. Gente, visual. Vean, avisan, piensan, se miden el traje una vez. No, no me gusta esto. El problema va directo. Dame esto y esto. Adiós. ¿Cierto o no? La mujer pasa con todo el serio comercial y le compra una... ¿Qué es lo que llamas? O ella analiza y va a costar dos precios. Entonces, de nuevo, tiene que ver con madurez. Yo fui, lo fui de maduro para aceptar mis errores. ¿Saben qué? Si lo acepté, me equivoqué. Lo siento. Me equivoqué. Pero, ¿qué aprendí de eso? Corre, ¿no? ¿Qué aportes puedo dar? Yo sé qué es lo que da el perfil o por mí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aportes puede dar? ¿Sabes qué? Yo quiero revisar. ¿O se me ha hecho lo que indica si se madura o no se madura? Sí. Porque va a alcanzar con aptitud. Muy bueno el punto. Va a alcanzar con aptitud. De conclusión, debemos tener un buen actitud.